La tragicomedia es un subgénero del teatro dado de la fusión de dos géneros distintos, el trágico y el cómico. La tragedia es una obra en la que los personajes protagonistas viven situaciones intensas y con emociones profundas, porque están en una atmósfera inquietante donde la fuerza superior, como por ejemplo el destino, que es el más utilizado, lucha contra el hombre y su libertad. De forma completamente opuesta, la comedia tiene un tono divertido y amable, que los personajes escenifican situaciones graciosas porque la trama es cómica, siendo la finalidad del autor el entretenimiento del espectador. La tragicomedia, al ser una síntesis de ambos géneros, combina elementos de uno y de otro. Se podría decir que pretende hacer reír y llorar al público, y no hay que olvidar que el teatro pretende ser un reflejo de la propia vida, por lo que la tragicomedia incorpora aspectos entretenidos de la existencia, aunque los relaciona con la dimensión trágica del ser humano. La mezcla de géneros convierte a la tragicomedia en un formato dramático especialmente atractivo. Y si un espectador va al teatro a ver una tragicomedia, ya sabe que lo que se va a encontrar es una propuesta trateal de dos dimensiones, lo entretenido y lo triste. Ahora les voy a contar un poco sobre dos tragicomedias argentinas, que son bastante conocidas, y las dos están en formato película. Así que si te interesa esta información, ve a verlas. De la primera de la que te voy a hablar es La Nona. La Nona es una tragicomedia del escritor argentino Roberto Cosa, que se publicó en 1977, aunque se estrenó por primera vez el 12 de agosto de 1979 en el Teatro La Sarche de Buenos Aires. Se trata de una de las obras más trascendentales del teatro argentino, estrenándose durante un periodo caracterizado por la inestabilidad política y social en el país. La obra se desarrolla en la década de 1970, en Argentina, teniendo como protagonista a una familia de clase trabajadora y pobre, que no es más que una muestra y ejemplo de la realidad de aquel momento, con personajes arquetípicos que representan a toda una sociedad que lucha por salir adelante. El problema de esta familia es La Nona, la abuela, cuyo apetito insaciable obliga a todos los miembros a tener que trabajar más y más, y buscar medidas desesperadas y al límite de la razón para sobrevivir. Estas desesperadas soluciones, junto con el personaje de la abuela, crean un ambiente tragicómico, grotesco y casi surrealista y absurdo, que queda expresado en los personajes y estilo de la obra. Fue llevada al cine en 1979 por el director argentino Héctor Oliveira. El guión, también llevado a cabo por Roberto Cosa, y dicha cinta ganó el premio Chacabuco en 2003 en la ciudad de Mar del Plata. La otra obra sobre la que te voy a hablar es Esperando la carroza, que es una película argentina cómica de 1985, dirigida por Alejandro Doria. Actualmente es considerada como un clásico del cine en la Argentina, y fue estrenada en Buenos Aires el 6 de mayo de 1985. Esta película tiene una escena particular que todos conocen, y ahora adelante la voy a enseñar. ¡Nos cortaron el agua esta mañana! Menos mal que la charlatana de al lado me imiten todo. Yo hago puchero, ellos hacen puchero. Yo hago ravioles, ellos hacen ravioles. ¿Qué miras? ¿Viste? La casualidad. Es vida el teléfono. Ay, habrá oído. Ay, Dios, que no haya oído. Hola. No. ¿Oyó? ¡Qué diatura estúpida! Mamá. Dice Doña Lisa que nos vayamos todos a la mierda. ¡Minus válida mental! ¿Quién te enseñó a dejar el teléfono descolgado? ¡Nadie aprendizola! Esta se basa en una familia disfuncional de cuatro hermanos y sus esposas, que discuten y no se quieren hacer cargo de su madre, la mamacora. Mientras que nadie la quiere cuidar, ella desaparece y se corre la terrible noticia sobre que una señora se murió en las vías del tren. Esta y más situaciones locas hacen de ese domingo familiar uno de los más fuera de lo común del mundo. ¡Nadie aprendizaje! Gracias por ver el video